Tal Kalin Samira, de 22 años de edad, fue vista por última vez el 10 de julio, cuando supuestamente regresaba a la capital oaxaqueña, en lo que va del año suman 13 las mujeres desaparecidas en la entidad Oaxaca de Juárez, Oaxaca, una joven, originaria de Israel, fue reportada como desaparecida por autoridades estatales. El 14 de julio la Fiscalía lanzó la alerta rosa a Oaxaca para localizar a Tal Kalin Samira, una mujer de 22 años de edad de nacionalidad israelí, vista por última vez el día 10 del mismo mes en Puerto Escondido. Presuntamente tomaría un vehículo de transporte público desde el destino turístico, para regresar a la capital de Oaxaca. Estamos localizando a la joven Tal Kalin Samira, de 22 años de edad, fue vista por última vez en Puerto Escondido, ayúdanos a localizarla. A la lista de mujeres reportadas como no localizadas por la Fiscalía se suman dos vistas por última vez en julio, en junio, una más, en el mes de mayo sumaron cinco los hechos, en uno de ellos, los familiares perdieron contacto con madre e hija de tres años de edad. Entre los meses de enero y abril de este año, tres mujeres más fueron vistas por última vez. El portal de la Fiscalía mantiene como no localizadas a 12 mujeres desde 2017, en tanto que en 2016 se reportaron dos quienes siguen en el portal oficial del departamento, una de ellas, de origen asiático. A las estadísticas de mujeres desaparecidas se incluyen dos más reportadas en 2015, una en 2013, dos en 2011 y una más de 2004, MSL Fuente, El Universal.